¿Qué onda, raza? Aquí el Melek, en un nuevo video, gente Hoy, Trindamer, la neta Estoy muy ajustado de tiempos No quería dejarlo sin el gameplay diario Y pues le voy a dar Trindamer para Pues, que salga la primera Que esté todo chido, acabar rápido Porque el chile, son las 6 de la mañana 6 y algo Y... Y ocupo todavía Editar, renderizar, un montón de cosas Y a ver si me da el tiempo, güey Luego encontré un Renekton con Ignite El vato trae Duran Shield O sea, si ya gané Si el vato me pelea aquí, se muere Ok, me minim bloqueé todo Bueno El Renekton con Ignite, que no le gusta pelear Sobre eso Ok, vamos bien Probablemente me mueva A invadir al Zed o algo Voy a pushar a esta güey rápido Y me voy a invadir O sea, este gameplay que les voy a traer Es el gameplay más agresivo Que van a ver con el trimere, güey Pushamos rápido esto Quiero meter a esta güey Para irme a invadir Ya Para ir a matar al Zed o algo Me muevo aquí en corto Probablemente es en su blue Según yo empezó bot Ah, no Porque Renekton sí lició Ok Es cierto Renekton sí lició Por eso llegó tarde Pensé que se había mostrado tarde ya Bueno, igual La hueva aquí se pusiese a mí Porque Renekton la está hiteando Voy a dejar que la hitee Porque no tiene caso No tiene caso estarla puseando yo Porque nunca lo voy a matar Porque el vato no quiere pelear Al parecer Voy a dejar que se pusiese a mí Y mantener la web despegada De su torre Para que tenga que farmear Lejos de su torre Y poder yo De que matarlo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no? O sea Me hubiese De hecho pensé y dije Ok, mínimo me tocó Contra un Renekton con Ignite Normalmente los Renekton con Ignite Piensan que pueden ganar Level 1 contra Trinda No lo ganan nunca Y dije Ok, voy a abusar de eso Pero al parecer este vato Pues es el Renekton Que no pelea, supongo Ok, ahí tiene Fury Probablemente me quiera hacer Dash hacia enfrente Y quererme stunear Y salir Pero si él gasta dash hacia enfrente Yo lo puedo reunir con mi Ghost ¿Me entiendes? O al parecer el vato Simplemente no va a hacer nada Creo No estoy muy seguro De que está haciendo Ok, ha gasto su dash Ok, va a pelear Ok Sobre eso Normalmente Cuando va Renekton Piensas que nada te gana Porque realmente El champion es muy fuerte Solo que Es un Champion bully Contra No sé Más Bruisers Que otra cosa Pero si haces eso Contra un Tryndamere De quererle ganar El El all-in Creo que no te vas a delir Compadre Luego Nunca trató De desgastarme Ni nada O sea Es raro Porque solo Hizo Como trató De matarme De una ¿Me entiendes? O sea Como No sé Es raro Igual Esa madre Los Renekton Los tienen Como ese complejo De superioridad ¿No? De que yo le gano a todo Y luego Pues Se termina matando ¿No? Level 1 Contra un Tryndamere Sobre Voy a vaquear Tengo botas Voy a comprarme botas Eh Daga De hecho me tocó Support Este Hasta en la tienda Me salen recomendados De que ítems De support Porque me tocó Super Pero le dije Al vato este Al A mi compadre Le puse Oye ¿Me dejas top? Y me dijo Ok Pero no quiero Que estés llorando Cuando ¿Cómo se dice? Cuando vean Que soy mal support Le dije No hay pedo Voy a acabar En 5 minutos De hecho Tengo que hacer Que dure muy poco El video Porque Yo renderizo Los videos Normalmente Como son largos Tardan un rato En renderizar A pesar de que La compuesta No es para nada Mala Pero Wey Renderizarte un video De 30 40 minutos Al chile Si está potente Aquí Este vato Probablemente Haga Ok Ya se mató Aunque me va a stunear ¿No? Yo tengo botas ¿Eh? Uy ¿Qué trae? ¿Por qué? ¿Por qué corre más que yo Con botas tier 2? Ok Me está romeando Zaira O no sé por qué Me pillaron ahí Yo tengo ulti Él no Cabe destacar Ok Ya tiene ulti Si ultea La verdad Da igual Sobres Ahora Lo único que tengo que hacer Es evitar Que El jungla Se lleve Mi shutdown O sea El jungla De ellos O el mid En todo caso Sacar Saca dos placas Voy a jugar Ok Rápido O sea Tratar de terminar El pinche Juego en corto Pero al mismo tiempo Jugar con cabeza Porque si yo doy un shutdown Y ese shutdown Lo transporto O sea La ventaja esa Que regalo La pasa a otra línea Se me va a ser bien complicado De ahora Me voy a ir a esto Luego les explico ¿Por qué? Mentira Lo voy a explicar de una vez O sea Lo que pasa que estoy viendo Es que el redactón Suele Por ejemplo Aquí la wey Va a estar en un spot Donde el redactón Si o si se va a morir Contra un olin mío Pero lo que pasa Que ando viendo Que por alguna razón Tiene mucha velocidad De movimiento base Entonces esta cosa Lo hago Cuando siento Que me estoy quedando Como corto De poder O sea De rapidez Aquí este vato Si o si se va a morir Creo Cae 100% Estoy seguro A menos A menos que Este el jungle Aquí esperando Ok Gasto su stun Probablemente Ok Gasto el dice Dice hacia afuera Cuando el redactón Gasta su stun En la wave Literal se queda Sin el 50% De sus habilidades ¿Me entiendes? Y como tal No friseamos Pero mantenemos la wave Lejos de su torre Para que se tenga que acercar A farmear ¿Me entiendes? Tampoco tengo mucho tiempo De estar friseando Las waves Quiero caber esto En corto Aunque Pues mi equipo Se va a hacer Se va a encargar De que el juego No sea así Supongo Porque ando viendo Que la botlane De ellos va 35-0 Ok Va a usar Dash ¿Verdad? Ok Ultio Tengo ulti yo Así que lo voy a divear Probablemente Oye La botlane No me está apoyando En este tema De en día rápido Y GFF El 15 Bueno Al menos Vamos a terminar Rápido Va a curar Perri A Nicton O sea Por ejemplo Aquí Si yo hago Hacia enfrente Él va a dashear Afuera O me va a stunear Probablemente Y va a dashear Hacia afuera Y me deja Un poquito Clavado al piso No llevo Tenacity Es el problema También Me quise traer Attack speed Por grid Más que nada Ok Gasto Este bata Se va a ir bien Deiviado Ya está Deiviado Lo mataron Mis minions Por favor Ok Ok Nice Creo que me voy a hacer A Galeforce Porque la verdad Ninguno de ellos Es tanque como tal Y quiero Bueno Como se va a fuerza El viento Voy a sacar Esta placa Y me largo Ok Esquivo Esquivo hacia arriba Hacia abajo No Este bata No me va a tirar El Oh My god Ok Bien Bueno Zed Me ultio Eso es Transformación Para caín Que va a 020 Este juego Es 1v9 Tiene que ser 1v9 Mío Me voy a ir PD Me voy a sacar PD Ya de golpe La verdad O sea Pensaba De que hacerme Fervor Y rushearme Mítico Pero te voy a decir Por que me saco Ítem O sea Necesito Ítem Completo Necesito Empezar A que O sea No tengo Tiempo De spikear A 2 3 Ítems Te tengo que sacar Ítem Ya Así Para empezar A generar Presión Y que el Renekton Se muera Otra vez Y otra vez Y el Z tenga que venir A top Y en una de esas Que venga el Z a top Matarlo También ¿Me entiendes? Aquí No tiene Ulti Renekton Pero yo no Tengo Ulti Tampoco Tengo que Que si Si lo mato Siempre Tengo que Empezar A Yo creo Que voy a Meter una wave Grande en top Y me voy a mover A bot Ok Me muevo A mid Para ver si puedo Sacar el Shotdown Del Ok Estos vatos Se van a mover A Drake Supongo Digo a Elder Ay no Eso está muy mal Bueno Le gasté La shadow Obviamente No va a comitear Porque está la bot Line abajo Creo que puedo Matarlos O intentar Matar a todos Aquí No voy a dejar Que Renekton Pase Me gastaron Literal Flashearon Como 7 cabrones Y el Caín No vino A to Literal Eso es una Es una penta Para el Caín Pero se quedó Abajo Farmeando Ok Literal Creo que es De los juegos Más complicados Que he tenido En mi vida Porque Mi Bolin Va a 0-20 Mi Mid Va a 0-20 Y mi Hungra Va a 0-20 Creo O sea Puedo sacar El Shotdown Delucian Si saco El Shotdown Delucian Gano el juego El problema Es que ahí Como que Se splitearon Muy bien La verdad Se splitearon Muy bien Porque Yo no quería Dejar pasar El Rarrington El Rarrington No puede pasar Y si el Rarrington Pasa Lo mato yo solo Pero el Blitzkamp Se turnió Encima mío Y valió madre Y los otros Tres Empezaron a ser Heraldo El Kayn Nunca vino A top O sea Yo pensé Si el vato Desde que vio Que la Bolin Se estaba moviendo Por mid Heraldo Se hubiese movido Hacia Heraldo Eso lo contestábamos Entre él y yo 100% Ellos tardan mucho En matarme Y aparte Yo hago muchísimo Daño Entonces O era Penta mía O era Penta del Kayn De uno de esos dos No hay de otra Ok El peor es que ahorita No puedo La verdad No puedo irme a bot Porque no tengo ulti Entonces corro El riesgo de morirme Y que Pues ahora si Ya se acaba el juego Las únicas 3 kills Son las mías Tengo que tirar esto De golpe Rarrington No me puede tener Fíjate dentro De lo que cabe Está haciendo un gameplay Dos tripas didácticos O sea no te piques Bueno saco First Torre Así la Bolin Ya no siga O sea Esto es Un gran peso Que quito de bot Porque pues La primer torre que cae Es acá arriba Aquí si me puedo mover Definitivamente Ok Zed está abajo Si verdad Si porque Precisamente El Renekton Si Zed hubiese estado Por top El Renekton Ahí me peleaba Pero al parecer no Voy a agarrar Presión de mid Para poder moverme Para poder liberar al mid Y que el mid Se pueda mover conmigo Bueno No sé que está haciendo Ok Este vato ya se murió Y me va a dar shutdown Si el Brinsker me juquea Ya fue Man Tiene Tiene shadow En todos lados Este vato Tiene shadow Acá arriba Me tunelé Sobre Lucian No se mueve La bestia Que malos son Estos vatos Ok No pierdo la fe La verdad Es que Me hambrié Por matar al Zed También No pensé Que se tuviera Shadow Acá arriba Si sabes O sea Me ultió O sea Vi como dos shadows Aquí Y supuse que era La de su R Y la azul El vato literal Me ayuqueó durísimo Van dos veces Que se me va El shutdown De Lucian Pero es que Ese vato Siempre va a tener Flash para mí ¿Por qué? Porque mi equipo No como que no pone Resistencia en nada Pues o sea Literal se mueren 1v1 así como No sé Nunca he visto Un 1v1 en bot Pero estoy seguro Que se quedan parados O algo Porque Lucian Siempre tiene flash Siempre tiene todo Y el otro equipo Siempre está al punto Para contestearme Mis fights ¿Me entiendes? Voy a top En lo que recupero ulti Puedo ir a pelear El shutdown de Lucian No sé si No es que El rector literal No Iba a decir A lo mejor el rector Me intenta pelear Y me lleva una kill Acá arriba Pero el rector Lo único que tiene que hacer Es no morirse Y ya Podría Ok Este vato va a ser Si yo Ok Este vato Creo que se muere No No se muere Sí no Literal Solo Solo no tiene que No matarse Ay Eso está bien Y está mal Al mismo tiempo Porque la verdad Yo quería ese shutdown Ok Este vato Ok El peor es que Tiene segundos Slice and dice Ay no Y este vato Tiene ulti No Ay no tengo ulti Yo es cierto Pensé que tenía Bueno Es un poco complicado El tema La verdad Está muy difícil Sedes Esos champions Que me dejan Me dejan Patinando O sea durísimo Si yo me ulteo aquí El Renayton sale Con slice and dice Y O sea con su E Y pierdo Pierdo target de él Y el sed Literalmente solo le pica La R Y me hace W Arriba Abajo Centro Izquierda Derecho Ok Aquí ya tengo ulti Tengo flash Voy a buscar una kill Abajo El Lucian Está super fedeado Por ende Sigue teniendo shutdown Sabes Yo la verdad Por alguna razón Pensé que podía pelear eso Y ya me di cuenta Que pues Sed La verdad Malo no es Y ahí el problema Ok Lucian Ok Quiero ver que gasta Flasheará Ok No tiene No tiene Galeforce No tiene Galeforce Este bato Tiene Glacial aumento Ojalá Ni de pedo Se va a quedar Solo farmeando Lucian abajo Probablemente Roten ellos A mi Tal vez Puede ser No 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 me voy a rendir Ay dios No justo Justo guardiaba Ahí Porque guardiaría O sea que sentido Tiene Pero bueno Ten si nomás Man Porque seas horrible No significa Que yo voy a subrindiar Esto En una fight En una fight La remonto Al chile Lucian No tiene Galeforce Anotemos eso Tengo que pelear Junto con mi equipo Porque la verdad Me kitean Si voy solo Me van a kitear Durísimo El Blisten Tiene Glacial Aumento Tengo que usar Al Jhin De carnada O algo No me van a Followear Verdad Ok Esto es Batsang Estoy aquí Solo Voy para atrás Tienen Todo guardiado El peor es que Lucian Va a farmear Bodo Va a hacer algo El vato Probablemente Sepan que estoy Como que Cazando a Lucian Para ver si le saco El shutdown Me tienen Todo guardiado Tienen lleno De pingwarts Todo el mapa Probablemente Ok Lucian Lleva rato Que vacío El vato Probablemente Va a recibir La web aquí Ok Never mind Justo Este vato Aquí Ya te vi Compadre Ok Zed Probablemente Deje bot Y Lucian Ok Lucian Al parecer Es el dios Del macro Y me acabo Humillar Pensé que Iba a recibir Wave abajo Si recibe Wave abajo Me lo da Y veo con ulti Yo voy Cabrón Déjame en paz Wey Que pedo No puedo No puedo Cazar ese Shutdown No puedo No puedo Ok Lucian Gasto todo Volviendo a sacar El shutdown De Lucian Voy a divear Aquí Ya me da igual Hermano Estoy Estoy XD No puedo Sacar un shutdown Yo Bueno Está bien El cero Al parecer No parece ser Un neandertal O sea El tipo Juega bien Entonces También que él saque Las shutdowns No puedo Cazar O sea No puedo No puedo Literal Siempre está Alguien Contesteándome O viéndome Que chingados hago La verdad Yo ir arriba Me da igual Este vato Ya no me da oro Si el Lucian Me camina de frente Aquí Me lo voy a divear Aunque ya no da Shoddown Ya no da Shoddown Que triste Bueno Me llevo Me llevo El shutdown De la torre Sabes Y ya Sobres Al parecer Vamos a llevarnos Drake Supongo Lucian ¿Por qué? Bueno Tiene sentido Que él no me maché La verdad O sea Es que No son malos El equipo enemigo Lucian Si viene a bot Yo me lo farmeo Entonces Supongo que El vato Está jugando Con bastante cabeza Ay cabrón Voy a bostear Voy a bostear Lucian y Blizzian Están por acá arriba También yo No sé qué hago Contesteando dragones Cuando mi Karin Literal no aparece No sabe dónde está parado El vato quiere tradear Un segundo heraldo Que ya se va a ir Por un dragón Por su tercer dragón El tipo literal No sabe Qué está Qué está haciendo Bueno Voy a baquear Tengo mucho oro La verdad Aquí no tengo nada que hacer No tengo ghost Me van a kitear free No sé Voy a ir Guildforce Tengo que intentar Atacar No sé Es que ya no Yo siento ¿Cuánto oro estamos? O sea Van dos mil arriba Pero se sienten Como un millón No sé por qué Yo perdí toda mi lead Pues intentando O sea Es raro Porque normalmente Cuando buscaba Lucian Siempre estaba todo su equipo O el tipo tenía Guildforce O tenía Flash Y Estos vatos le quitaron El shutdown dos veces Como super free Como si Lucian fuera un bot Porque ya no tiene nada De cierta manera Aporté para tomar Esos shutdowns Ok Zed va a ser full De abajo hacia arriba Bueno Aquí La verdad Yo No tiene nada O sea No tiene sentido Mostrarme yo Bot Cuando Zed está bot Porque Ese vato me outplaya Durísimo La verdad Solo espero En lo que se muestra Alguien en mid O no sé Ok Blitzkner está por acá Sabe que es un ward mío Probablemente va a checar Aquí los 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 bushes Bueno Man Ay wey Tiene Hermano Téale la R Locura Ok Este vato puede Dachear Puede flashear Puede ser Galeforce Pueden exhaustearme Pueden ignitearme El Serat literal El Lucian está dando Click derecho Hacia atrás Hacia atrás No está esquivando Está dando click Derecho hacia atrás Men O sea Si él está aquí Tú tírale la R Acá Él se va a mover Hacia atrás Porque me está Kiteando a mí O se muere contra mí O se muere contra tu R Wey Solo tira las R Hacia atrás Wey O sea Oh la bestia Wey Neta En serio Man Me están Es Next level El Renekton Lleva 20 minutos Arriba No haciendo nada Y ganando el juego Porque El equipo es mejor Que el mío Y ya Sabes Tiene clips El vato No sabe ni qué pedo Pero él está ganando Porque top Es muy relevante Bueno Lucian Pues es el jefe No Intentine Es el mejor jugador Del mundo Hermano No te voy a ayudar No tengo R Viejo O sea ¿Qué piensa la gente aquí? Wey En serio O sea ¿Son seres humanos o no? ¿Qué pensamiento? O sea ¿Qué pasa por su cerebro? Este vato Es como que Ven a alguien Y es de que Ayúdalo Ayúdalo No tengo ulti O sea No tengo cómo llegar ahí ¿Sabes? El vato Se está mate y mate Si yo lo ayudo ¿Se va a dejar de matar? Pues no Ok Nevermind Aquí Bueno El set me perdonó la vida Porque es el jefe Su champion Me hace Giga Mega Counter O sea No hay manera No sé Gameplay Quejándome ¿No? Qué sorpresa Bueno Bueno me calmo un poco Voy a bot En algún momento Estoy seguro Que podré Matar a Lucian Yo Sabes De que Un día que No tenga flash Ghost Barrier Todo Ulti Blitzkran a un lado Zed a un lado Aquí probablemente El Serath le pegue Un stun mágico Y el Lucian Se va a morir Así O sea De que El vato Ok Caitea con madre Es imposible Agarrarlo Pero mágicamente El Serath Le va a pegar Un stun mágico Y se va a morir 1700 Me faltan 500 Me quedo Guardia acá arriba Probablemente Están aquí Todos stackeados O están Haciéndose Baron Ok Lucian Lucian no va a durar Mucho Ok Tienen guardia aquí Me están viendo Lucian solo va a recibir A esa wey Y se va Lucian No sé por dónde Se fue a bot La verdad Digo Por dónde Se fue a mi Creo que le dio Toda la vuelta A la wey Grupearme Aquí Poco Poco sentido Ellos Quieren ir Baron Creo Va a ser como que Hiteo Que la verdad No puedo Hitear nada Lucian Pueden ellos Entrar por aquí Atrás La verdad Ni siquiera Me voy a molestar Sabes No puedo Gastarme Ghost Ni nada Me muevo Rápido Tienen guardia De aquí Ok No me llevo La kill yo Que se la lleve El Kayn 020 Está bien Bueno Lo estoy intentando Pero es medio complicado Cuando no me puedo Llevar ni una kill Y cuando puedo Llevarme una kill Me la roba Mi Kayn Que no sabe jugar Al juego Pero bueno No importa Ese dragón Es de nosotros Con madre Bueno igual Oro tengo Sabes Pero No sé No sé Cómo no rocé Ninguno De los dos Shots Que di ilusión Ok Voy a rocerme Esta red Supongo Si es que no viene El Zed Y me mata Ok Pues viene aquí Red por tu red Compadre No la neta No lo quiero matar Porque probablemente Yo tenga que ultear Y ghostear Y tú solo le picas A la R Y te llevas la kill Entonces no La neta Para mi no es worth Sores baqueo Terildas Yo que sé Terildas Terildas Para ver si puedo En algún momento Hitear De que es lo voyando Con mi E Pero la verdad No creo Que pase eso Estoy super fit Pero No sé No se ve O sea No se siente Porque pues Ya siempre estoy 3B1 Está bien Tengo todo Me faltan 20 segundos Para Miguel Puedo Intentar buscar Un pick a Belusión Ahora sí La verdad Solo quiero que ese vato Sepa que Apesta Y soy mejor Que él Entonces Solo voy a Literal Matarme Para matarlo A él Lucian está 1HP Entonces Nadie me puede Contestir esto Acá abajo Ok Estás muerto Compadre Y me voy Vieron O sea Literal Yo le empecé A pegar Como aquí Y el vato Con su dash Gateforce Llegó como A su base Se logró Se logró El cometido Y no me dio Shotdown Verdad No O sea Literal Una vez Maté a Lucian Estuvo dando 10.000 de oro Por kill Todo el juego Todo el juego Estuvo dando 10.000 de oro Por kill Y nunca me llevé Un shot Un desgraciado Y vamos a ganar Legal El Ceras La jugó muy bien O sea Técnicamente El Ceras Es el que ha estado Haciendo daño Mientras yo no estoy Pero es que también O sea Tienen que entender Mucho A veces El rol De top Suele ser Como una especie De support Entre muchas Comillas Demasiadas comidas Porque Normalmente Estos vatos Antes de fightear Contra Ceras Y estos Cabrones Peleaban Contra mi El site Y se gastaban Todo Entonces llegaban Sin summoners Sin ultis Sin activables Sin nada A pelear Jugaban contra champions Sin ítems No sé De cierta manera Véanlo así Y pues Había una aportación ¿No? Ustedes vieron O sea Lucian ahorita No tiene nada No tiene flash No tiene galeforce No tiene heal ¿Sabes? Es súper fácil De matar ya Y yo No lo puedo matar Porque no tengo ulti Bueno No tengo ghost No tengo flash No tengo galeforce ¿Sabes? Voy a robarme Toda la Kunglisset Fíjate Es un juego Que La verdad En todo momento Estuvimos perdiendo Bueno Bueno O sea El único que Le metimos el dedo Fue el top La verdad No puedo dejarlo Este vato Es un sinvergüenza ¿No? O sea Tu te llevas la kill Porque eres muy bueno Está bien Ya Ya La verdad Da igual Eh wey Porque doy Shotdown De 400 de oro Bueno Supongo Porque estoy Bien farmeado Y ya Ya vi Ya vi Ya vi Es varón Y esto Wey Como que Siento un disgusto Pero al mismo tiempo Como un O sea Si Mientras la gente Que ve este pedo Entienda Por qué pasa Lo que está pasando En el juego Siempre tienes que ver eso Wey Por qué pasan las cosas Por qué Tú puedes matar A un campeón Porque Sabes De que Yo sé que la raza Que vea esto Desde mi perspectiva No necesariamente Tiene que pensar Como yo Wey Imagine not being able To win 3v5 No sé si es Si realmente es un gringo No Pero es que no es malo O sea Te digo La gente del otro equipo No es mala Simplemente mi champion Está roto Un 0 De una Q No algo No sé Tírale una habilidad Que haya cabro Por medio El Jhin Que se quería Surrendear Minuto 10 Ah Este vato Ya la está runeando Creo Bueno Gente Espero les haya gustado Este video Me quedé bien pelón Ya saben que si les gustó Den like Comenten Suscríbanse Yo fui Melek Y nos vemos en un próximo video Adiós